Ese día las cosas volvieron a ponerse en su lugar. Poco a poco comenzaron a juntarse de nuevo los cuerpos de lugares diferentes. Salvo uno al que todo lo que había ocurrido aún le pesaba. Salvo uno al que todo lo que había ocurrido aún le pesaba. En el caso de un bosque, ser tierno y al mismo tiempo subversivo. Ese día, en un parque y en otros rincones de una ciudad, comenzaba el séptimo encuentro de cultura y ciudadanía. Guiadas por una app, las personas tenían que seguir el recorrido de un mapa sonoro. Entre todas ellas, había una persona que no miraba su móvil y que tenía entre sus manos un micrófono que se abría a nuevas frecuencias, incluso nuevos espacios. Lo que escuchaba era una voz que venía de más lejos, que le decía... En esos árboles viejos suelen asomarse las crestas acantiladas. Apenas queda un penacho de hojas en forma de abanico, y entre ellas se cuela el viento. Y había otra voz que le decía... El escritor planta un árbol por cada nuevo libro. Restituye hojas a cambio de las páginas. Un escritor le debe un bosque al mundo. Entre todas esas personas, había otra que tenía entre sus manos una cámara que se abría a nuevos rostros, incluso a nuevos lugares. Estaba allí serena, como quien aguanta un fusil y con el dedo dispara. Esa chica no vino por su propio pie. Como tantas personas de ese evento, iba vestida de negro y con una máscara que le tapaba media cara. Esperaba con ansias poder revelar algún día su rostro. De repente, con su objetivo, encontró una mirada que le decía... Después de esta pausa, desconocidos vuelven a hablarme y yo les respondo... Con mucho gusto. En verdad yo también estoy abogado, pero contigo agarro un poco de aire. Y como el día anterior todo volvió a empezar, pero diferente. Las cosas volteadas, no en su lugar. Las personas volvieron a juntarse de nuevo, de lugares diferentes. Pero algunas, todo lo ocurrido aún les abrumaba. Como dice Isabel Stengers, la reapropiación colectiva de la facultad de poner atención. Una aproximación más prometedora, en cuyo interior reside el mundo común entero. Y eso es lo que significa para mí y para Isabel Stengers. A nivel político, ser verde y actuar como tal. Habitar o gobernar. El único conocimiento que vale es aquel que se nutre de la incertidumbre. Cúrratelo más, ya me he perdido. Si bien la felicidad está asociada generalmente a antiguos anclajes, se activa justamente cuando nos hacemos cargo de un trozo del mundo del que dependemos. ¿Dónde aterrizar? La única manera de que nos salvemos cada uno de nosotros, es que nos salvemos todos al mismo tiempo. O que no se salve nadie. La única manera de que no estamos lanzando un trozo del mundo. No, 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 no. La última frase es esto, no? Si, si, si. Porque la última frase, la estamos haciendo, que todo el mundo la diga. Claro. Pues yo la me la he inventado. Aurora, como te iba diciendo, ya me he perdido. Estaba intentando improvisar, pero me he perdido. Ah, y ahora ya se queda ahí.